Bienvenidos de Pesca Visión, bienvenidos nuevamente a Mato Outdoor, su casa de náutica y del aire libre amiga. Siempre mostrándoles novedades, en este momento Raúl les está mostrando el amplio surtido que tenemos en mochilas. Mochilas de la marca Ferrino, Doite, Spinning, también tenemos de bambú, Nico y algunas marcas más que vamos incorporando día a día. Si estás buscando tu elemento para el camping, tanto sea tu carpa, tu bolsa de dormir o bien tu colchón inflable, no dudes de pasar por Amato Outdoor. Te invito a que veas nuestra web que es www.amatooutdoor.com.ar o bien hacete fan de nuestra Facebook. Y ten en cuenta que los días que vas a estar en Buenos Aires para ver la exposición de caza y pesca, en Amato Outdoor tenemos un amplio surtido y unas ofertas que realmente te van a interesar. Y si querés más, bueno ya sabés, seguí viendo Pesca Visión para todo el país.